¿Qué es lo que viene sucediendo de la Caja Popular? ¿Qué es lo que viene sucediendo de la Caja Popular? La Caja Popular se ha llevado a la comisaría primera para que declare sobre los hechos, se negó y después fue el padre y lo sacó del detacamento policial, o sea que desconociendo la autoridad del propio detacamento de la Caja manejado por Cortalesi. O sea, todo este tipo de cosas tiene nombre y apellido. Entonces, si el interventor de la Caja Popular considera que ha sido la mejor gestión, bueno, trabajemos en esto, hagamos una ley y lo nombremos interventor vitalicio, al igual que el Instituto de la Vivienda, al igual que Previsión Social y todos estos organismos que todavía están intervenidos. A ver si el gobernador cambia esto de lo que la gente, los tucumanos, le dicen nunca más.